Que tenga otro chino ¡Ale, dale! Oh, shit, señores, miren Este es un animalísimo Está muy grande, miren la calle ¡Cómo se pierde, señores! ¡Miren cómo se pierde! ¡Miren! Muy buen pescado, señores Muy buen pescado Muy buen pescado, señores Muy buen pescado, señores Miren, miren Está muy cerca Ahora sí, señores Hora de la verdad Hora de la verdad, señores Hora de la verdad, señores Miren Miren, hermoso pescado Chéquenlo 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 La tercera pesca Después de como Una hora de espera va Pero dicen que hay que tener paciencia Para poder ganar Y pues aquí está, miren el resultado, señores Un hermoso pescado Ando aquí con Mis chavalos Mis chavalos están de pesca también El otro El otro es el payaso El otro es el payaso Muy hermoso pescado, señores Muy hermoso Creo que este Me lo voy a llevar Este sí me lo llevo, señores Y pues, espero que les guste el video Denle like, activen la campanita Y compartan Y compártelo con todos sus amigos Y espero que se suscriban a mi canal Aparezco como Norberto Calasich Gracias